Direct action, es donde terminan ustedes, la pólpula de vir ustedes, para que hacen, hacen tú accent, son de citar a vir ustedes, y 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 son de citar a vir ¡Gracias! 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 Mi ajá que tú y tiñchan, solos ser bodices, ni lo que yo cruzacón, Díktar, díktar, yo son dasi del cruzacón, Díktar, 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 Son dasi del cruzacón, y son dasi del cruzacón, Díktar, 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 Son dasi del cruzacón, y cacho ni que el caloja, vengue dao, culietao, Venga Dao-Turietao ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.